Alcino By Taurus es una plancha con un sistema que permite lograr un alaciado perfecto. Así funciona. Cuenta con placas extra anchas de 3.5 centímetros, con recubrimiento cerámico más turmalina, que genera hasta 6 veces más iones que la cerámica por sí sola, eliminando por completo el frizz. Alcino te da alaciados en menor tiempo gracias a su sistema Wet & Dry, que permite secar el cabello liberando el vapor por los orificios de las placas al mismo tiempo que se estiliza. Su punta de tacto frío añade seguridad al uso. Es fácil de usar. Su cable totalmente giratorio evita enredos mientras alacias tu cabello. Luce una estupenda cabellera lacia y suave con Alcino By Taurus. Estilo y belleza a tu alcance. Luce una estupenda cabellera lacia y suave con Alcino By Taurus. Estilo y belleza a tu alcance.